Pero con esos pedales, hermanito, no te compares. ¿Cómo? Es verdad un toyo, estos malditos cristaleros, versión Roche y versión pica-pollo. Versión pica-pollo. ¿Cómo? Mi panada, así no busques tu apoyo. Si tú quieres, no le damos el bollo. No me estés siendo segunda. Tú sé que cantas por pica-pollo. Es verdad que yo te voy a... Hay hambre. Es que yo canto porque a mí me da hambre. ¿Cómo? Es verdad, yo prosigo. Tú eres tan feo que hasta Jesucristo está aquí yo contigo. Está aquí yo conmigo. Lo que pasa es que él es mi testigo. ¿Cómo? Está aquí yo conmigo, pronuncias tú. Rima como bacanería y mete la actitud. ¡Au! Deme tu actitud. Pa' hacerte pasavir cuenta en los videos de YouTube. ¿Quieres que le meta la actitud? Pa' que te tire un post-like por el cerebro. Te saco la pupu. ¡Chuchú! Tú sacas la pupu. ¿Cómo? Pero ¿y cómo? Si yo te voy a dar una luz. Yo me estoy buscando, no sé tú. Alante de mí te ves chiquito y yo estoy largo. Y te meto un palo luz. ¡Au! De verdad, tú no lo combinas. ¿Cómo me meto un palo luz? Yo te meto mi rima. ¡Au! Hijo de tu mal. ¿Qué es lo que pasa? Ya, dale. ¡Tres, dos, uno! ¡Au! No están interrumpiendo. No sé qué está pasando, lo que están haciendo. ¿Cómo? Están disturbiendo. Porque bien que entreen rompiendo y partiendo. Pero míralo ahí. Yo tengo el mando. No te da vergüenza que ese señor ya te está llamando. ¡Au! Yo lo hago de una vez. Que le dé los 10 pesos que te prestó para que tú vayas a comprar floree. ¡Au! Para comprar floree. ¿Cómo? ¿Quién lo dio? ¿O quién lo va a ver? Pero ¿y tú? Que no devuelve ni el cerquillo. Mira cómo todo patado con sonido y sin brillo. ¡Au! 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 ¿Quién es maldito loco en realidad? ¡Au! Yo estoy clásico y esa maldita pelada. ¡Au! Es verdad, tú no eres artista. Una pelada de R8 cuando era sonido. ¡Au! 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 Mi pelada de artista. ¡Au! No es de sonidista. ¡Au! Tengo una ropa que no se la quita. La misma pelada hay que tomar la pepita. ¡Au! 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 La polvula de la munición. ¡Au! 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 No, no, no.